Hola, hola a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a dibujar esta hermosa imagen de San José. Así que empecemos haciendo nuestro dibujo. Paso a paso, pequeño detalle. Todo es muy importante. Yo siempre tomo mis imágenes de Google, de Pinterest, así que es importante que siempre tengas la imagen a mano. Para poder hacer el dibujo lo más parecido al original. Igual, si se te da hacer un dibujo desde tu imaginación, sería perfecto. Ser ilustrador es una profesión bien especial y es muy, muy, muy gratificante poder plasmar lo que hay en nuestra mente. Y quédate hasta el final de este video. Vamos a tener dos técnicas muy, muy lindas, especiales. A mí me gustan muchísimo. Así que bueno, después de que ya tengas tu dibujo, bueno, ustedes saben que a mí me gusta siempre poder delinear todo con negro. Hay algunas cosas que sí hago con, por ejemplo, el color piel en algunas ocasiones. Sobre todo cuando se dibujan princesas o dibujo más delicado, sí tomo el borde de un color rosado, un color piel. Así que pasamos a dibujar, a poner todos los detalles que tú desees poner. Todo es libertad en medio del dibujo, en medio de la pintura, para que puedas hacer lo que más te guste. Y bueno, aquí es importante siempre recordar para darle más realidad a nuestros dibujos, tener en cuenta las sombras, la luz, tanto en el cabello como en el traje, en aquellos lugares en donde más quieras resaltar la realidad del dibujo. Es importante tener esto en cuenta, siempre. Luz y sombra. Además de eso, como es una caricatura, tomé un lápiz marcador, perdón, amarillo y delinieto del dibujo. Y un marcador gris, pero un gris muy claro para hacerle sombras. Y aquí va nuestra primera técnica que me ha parecido súper genial y son las tizas. Así que vas a tomar un trapito y vas a coger la tiza que más te guste, que más combine con tu dibujo y vas a empezar a frotar el papel. Así que esa técnica es súper especial. Y bueno chicos, como este es una libreta que me pidieron que marcara para una materia de la universidad, aquí está el nombre en lettering, análisis estructural, me pareció súper interesante. Así que bueno, todas estas imágenes, dibujos, lo que se te ocurra hacer puede servir para múltiples proyectos. Así que no dejes que tu imaginación sea corta, así que haz que cada día crezca más. Y aquí va nuestra segunda técnica que me parecía también muy muy especial porque da un toque diferente a nuestros dibujos. Y es la resina. Esta es una resina artesanal, no es una resina epóxica porque obviamente es muy fuerte. Esta es una resina artesanal para darle un toque de brillo a nuestro dibujo. Así que pueden ir viendo, no queda así exactamente de brillante, pero sí le da un toque diferente. E incluso es un toque de protección para el dibujo que tú vayas a realizar. Se puede aplicar en diferentes superficies. Este papel es un papel grueso, no es muy delgado, para que también pueda resistir. Tomas un pincel que no vayas a utilizar para nada más, de cuerdas de cerdas suaves. Y bueno, este es el resultado de nuestra imagen de San José de forma especial hoy, que es Día de San José. Así que un abrazo para todos, espero que les haya gustado muchísimo este proyecto y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo.